La conmemoración inició con los honores correspondientes. Durante un acto encabezado por el director de Efemérides Patria, destacaron los esfuerzos realizados por Sánchez para devolver la independencia al pueblo dominicano. El aportamiento de Francisco del Rosario Sánchez debe ser tenido como prototipo por todos los dominicanos. Desde el anonimato pasó a cumplir roles estelares en la construcción, proclamación y consolidación de la patria dominicana. Tuvo la misión providencial de no dejar apagar la lumbre del idealismo que ésta representaba. Su principal líder, general Juan Pablo Duarte Díez, tuvo forzosamente que abandonar su patria en 1843. Para la familia del Patricio no habrá valido la pena su lucha y muerte, sino se establecen controles sobre la frontera y entrada de indocumentados haitianos. Yo mismo ya la veo que tal vez, bueno, no lo quiero decir porque eso sí daría pena, que nuestra patria caiga en dominación extranjera nuevamente. No, ni podemos cargar con ninguno otro país porque nosotros apenas estamos terminando de desarrollarnos. No podemos ir para atrás. Una ofrenda floral fue depositada en el altar de la patria. Maxi Manzüeta les informó. Maxi Manzüeta. 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 Gracias.